¿Te importa? ¿Eh? ¡Sí! ¿Te importa? ¿Este momento es chula? De la que yo tengo Que siempre me pasa ¿De qué yo me llego? De la que yo tengo De la que yo tengo Que siempre me pasa De la que yo me llego ¿No la voy a pegar? Con ella de' martir Cuenta Cuenta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!